Una masterclass de cómo enchufar nuestro horno de brasas abrasador. Vamos a empezar, sin ir más lejos, por la brasa. Os cuento un poquito, ¿vale? Es de coco, de corteza de coco vegetal. Es ecológico, dan un plus a nuestro producto. ¿Cuálidades de esta brasa? Pues que no genera fuego, no genera humos, tiene un poder calorífico mayor. Y aparte, nos aguanta muchísimo más la brasa en nuestro horno. Y nos genera hollín. O sea que prácticamente todo ventaja. Es muy fácil y muy sencillo. Cogemos nuestro mechero. Lo tenemos aquí para un servicio normalito. De un día entre semana. Donde no vamos a trabajar muy fuerte. Yo utilizo una carga, ¿vale? Que sería esto más o menos. Tendríamos nuestra carga de brasas y simplemente es ponerla al fuego y esperar unos siete minutitos. Veréis cómo va enchufándose lo que es el carbón de abajo hacia arriba y empezará a salir la llamita por aquí. Pues cuando veamos que sale la llamita, ahí lo tenemos. Vamos a esperar esos siete minutos y volvemos. Ya casi tenemos estos siete minutos de brasa, como comprobaréis, está saliendo la llamita. La habita por aquí. La tenemos casi a punto, pero vamos a ir al horno, ¿vale? Os voy a contar la tecnología de este horno. Es una gran tecnología. Como veis, es un trozo de hierro simple y no tiene nada más. O sea, más que un trozo de hierro que nosotros. Vamos a darle esa vidilla a este trozo de hierro y lo vamos a convertir en nuestro insignia en buque de abrasador, ¿vale? Vamos a calentarlo, todo el interior. Simplemente es abrirlo. Aquí tenemos nuestra rejilla, que como veis la tenemos impoluta, siempre limpia. Aquí es donde echaremos las brasitas y la tecnología de este horno, como os cuento, es muy sencilla. Simplemente tenemos dos cositas. Lo que es el tiro. Así estaría abierto y así cerrado. Open, close. Todos sabemos inglés. Y aquí es donde recogemos nuestra ceniza, que crea lo que es el carbón, pero que nos vale también para jugar con el tiro al horno. Lo que nosotros intentamos buscar con esto es que haya una rotación de aire para mantener la brasa viva o en el estado que nosotros queremos tenerla. A mí siempre me gusta tenerla así, como un dedito abierta y el tiro en el dos, más o menos. Estos serían, digamos, los puntos donde conseguiríamos que nos entrara el aire por aquí y saliera por arriba. Ahí mantenemos la brasa bastante viva. Nos aguanta como un servicio entero de unas dos horitas, dos horitas y media. Y no tiene más que eso. Nuestro reloj para controlar lo que es la temperatura y poco más. Sí que voy a dar un consejito, que esto me gusta darlo. Es que una vez que terminemos el servicio, si nos queda algo de brasa porque hemos tenido que echar una segunda carga o lo que sea, simplemente cerrando el cajón y cerrando el tiro, la ahogamos y mantenemos la brasa que nos quede para el turno de la noche. Entonces, conseguimos que se apague y poder utilizar la brasita que nos queda para la noche. Y cosa muy importante es que cuando terminamos el servicio, no recogemos la, digamos, la brasita que queda aquí. Yo os la quiero enseñar, ¿vale? Esto es lo que recoge la ceniza de nuestra brasa. La dejamos ahí durante toda la noche. A mí me gusta recogerla el siguiente día en un cubito de metal y después ya a los dos días ya tirarla, ¿vale? Porque siempre puede quedar algo de, de alguna, algún trocito encendido y no provocar ningún incendio ni nada por el estilo. Así que para mí es uno de los consejos que más me gusta de este horno. Y vamos a pasar a echar la brasa. Mi consejo siempre, nos ponemos un guante, seguridad ante todo. Volcamos nuestra brasita. Aquí la colocamos y es otro de los puntos muy importantes. Me gusta que te acerques, que lo veamos bien. Repartimos todo lo que es la brasa por el horno. Ahora, sin dejar que monte el uno encima del otro. Vale. Ya pondríamos nuestra rasilla. Ahora, para darle vidilla, abrimos, ¿vale? Lo que son los tiros, abrimos aquí y abrimos aquí para generar ese calor, ¿vale? Para que nuestro horno, que ahora lo tenemos a cero, lo pongamos a unos 300 grados. Ahí es más o menos el punto perfecto para hacer nuestras carnes. Nuestras carnes, la diferencia entre hacerla en brasa abierta o en horno cerrado. La brasa abierta es mucho más difícil de controlar. Aparte, tienes que estar siempre dándole mucha vida y siempre te suben y te bajan. Los beneficios de nuestro horno es que una vez lo tenemos a 300 grados, metemos nuestra carne. Lo que hacemos es un sellado súper rápido, tanto por una cara como por la otra. Lo que normalmente podría tardar aquí en hacerse una carne noble, un entrecote, unos 12-13 minutos, lo tendríamos en unos 7. Que no, que no, no le hagáis caso, que son 4 minutos. 4 minutos en brasa. Y generamos esos sellados que nos gustan a nosotros para que no se pierda lo que son los jugos de nuestra carne. ¿Cuándo echamos la sal? Otro punto importante, otro dilema. Nosotros echamos la sal una vez que le damos la vuelta a la carne. Ponemos la carne, sellamos, damos la vuelta y en ese momento le echamos la sal. ¿Vale? Para que no se impregne lo que es la sal dentro de la carne y empiece a soltar esos juguitos que suelta cuando echamos la sal. Y una vez que tenemos el horno a unos 300 grados, simplemente adaptamos el cajón, adaptamos el tiro a esos dos. Es muy relativo también el sitio donde estamos, depende mucho de las corrientes de aire. Os he dicho que es un trozo de hierro, no es más que un trozo de hierro y lo tenemos que controlar nosotros. Según en el sitio donde esté, si el horno está más cerrado, está más encerrado o menos encerrado, si tiene más corriente de aire o menos corriente de aire, todo eso depende de los tiros, ¿vale? Jugaremos nosotros con ellos. Si está en algún sitio mucho más cerrado, pues tendremos que abrir un poquito más los tiros. Si tenemos corriente de aire, como es en este caso, que tenemos bastantes ventanas, con tenerlo ahí y en el 2 sería suficiente. Así nos aguantaría todo un servicio. Bueno, Abrasalover, espero que os hayan gustado nuestros consejos. Simplemente deciros que os suscribáis dándole a abrasador, dar a la campanita para que os lleguen, decir si os gusta, lo dejáis en una reseña y nos vemos para el siguiente curso. ¡Gracias!